¡Ese haga! ¿Qué vamos a hacer? Estás medio estresada, Gaby. Ay, demasiado. Estás demasiado estresada. ¿Ese no te daño? ¿Entonces te daño? ¿Ese? ¿No? Pensé que me iba a doler, pero no me dolió. ¿Qué quiero hacer? No, pero me dolió. No tienes ni uno. No, no dolió. Depende del hogar, creo. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no. ¿Puedo pintar el cabello? ¿Lo vas a pintar? Uh-huh. ¿Puedo pintar? Rojo. ¿Cómo pintar? Sí, te quedas. No, te quedas. Blanco. ¿Con quién te lo haces? ¿El cabello? Ajá. No sé. No sé. Hay una señora que... ¿Aquí es virgen, verdad? ¿Dónde? Acá arriba. Eh... Creo que sí, es la raíz. Tiene la pinta negra, pero ella tiene como hace un año. Todavía no te descolora. Tiene que durar tres años. ¿Tres años? Sí. Sí. Pero si no te quedas así como naranja. Aquí todavía tienes negro. Sí, hay unas puertas. Todavía está. Aquí sí ya tienes negro. Derecha. No hay nada. Tiene que salir por todos lados. Tenemos que ir por otro lado y todo. Gracias por ver el video.